Indiferencia por tu forma de pensar Indiferente porque ya no aguanto más Tú con tus cosas nada más Con tus celos y con esa extraña forma de pensar Indiferente como siempre me verás Indiferente porque ya no aguanto más Yo no comprendo porque tú no reaccionas Y abandonas esa forma de pensar Yo estoy dispuesto a cooperar Nos queda mucho por andar Sé que eres buena y creo que debes meditar Te doy tres días cada más Si es que deseas continuar De lo contrario ya no queda más Indiferencia por tu forma de pensar Indiferente porque ya no aguanto más Con tus cosas nada más Con tus celos y con esa extraña forma de pensar Indiferente como siempre me verás Indiferente porque ya no aguanto más Te doy tres días Solo tres días Tres días porque ya no aguanto más Te doy tres días Sí, solo tres días Tres días porque ya no aguanto más Yo te doy tres días Yo te doy tres días nada más Óyelo bien Baja de esa nube y tú verás Todo cambiará No me das alternativa No me das alternativa Soy firme en mi decisión Procura que este es el día No es el final de esta relación Yo te doy tres días nada más Ábala, ábala, ábala Baja de esa nube y tú verás Todo cambiará Y es que no aguanto tus celos Ni tu inconformidad Solo me resta pensar Que esa es tu personalidad Yo te doy tres días nada más Baja de esa nube y tú verás Todo cambiará Niña, eres muy buena persona Y eso no lo pongo en duda Pero tienes que bregar Memores y dudas ¡Vamos! 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 No te doy tres días nada más Voy a lo bien Baja de salud me empoderá El tiempo, el tiempo va transcurriendo Y tú te estás demorando Yo no te estoy adorando Simple, simplemente recordando Yo te doy tres días nada más Oiga mi niña le digo Baja de salud me encuberá Que todo cambiará Y mantengo la esperanza De una sabia decisión La que libere tu alma Y purifique tu corazón Yo te doy tres días nada más Baja de salud me empoderá Que todo cambiará Mi diferencia por tu forma de pensar Por tu forma de hablar Por eso mi niña decídete ya Amo arriba Amo arriba Oye Que te voy a decir Rico Tres días nada más Tres días nada más Que espero te quede claro Tres días nada más Pero mi negra en tu mente Tres días nada más No quiero causar en ti Tres días nada más La impresión de desespero Tres días nada más Tres días nada más Tres días nada más Oye Son tres días Te recuerdo que son tres días Tres días nada más 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 Gracias.